Bueno, estamos de regreso aquí en Siéntese que Pueda, doctora. Vamos a hablar ahora de algo bien, pero bien caliente. Chaca, chaca. De chaca, chaca. Vamos a hablar de las calientitas. Las calientitas. Alessandra Rosaldo, el estado de Eugenio Derdéz. Fue la guapa esposa del cómico mexicano quien nos dijo cómo avanza Eugenio luego del trancazo en el hombro que lo mandó a una complicada operación de la que tardará varios meses en recuperarse. Empezó la fisioterapia, cosa que lo tiene por un lado con mucho dolor, dolores nuevos pero también muy motivado, muy emocionado. Está feliz de estar en casa y tampoco creas que está no haciendo nada. Sabemos que a lo mejor puede que él no quede bien. Tienen que ser realistas ustedes mismos. ¿Tiene que ser más posibles palabras? Fíjate que no, porque somos muy positivos y estamos completamente enfocados en que se recupere al 100. Ahí va, ahí va. Sí, sí, abajo. José Manuel Figueroa, contesta a Ana Bárbara. La disputa entre José Manuel Figueroa y Ana Bárbara por la autoría del tema Fruta Prohibida sigue más viva que nunca. Si el mes pasado la reina grupera llamó cucaracha al hijo de Joan Sebastián en una entrevista, ahora ha sido este quien contestó a la cantante. El tema ya lo grabé, lo tengo grabado. Está en mi nuevo disco. El proceso ya está hecho desde hace tiempo. Este acercamiento tiene años ya, tiene rato, pero bueno, no se llegó a un diálogo cabal. Es difícil la oficina de Ana Bárbara. Sergio Mayer habla de Natalia Subtil. Después de que Subtil asegurara que Sergio Mayer Jr. dejara plantada a su hija tras pedir verla, fue su ex-suegro Sergio Mayer quien acaba de asegurar que la relación entre ellos es inexistente y que de hecho la brasileña los tiene a todos bloqueados en redes sociales. No hay nada, tenemos contacto, evidentemente yo tengo contacto con mi nieta a través de mi hijo, la disfruto, estamos bien, pero no hay ninguna, nos tiene bloqueados. Eso me parece de lo más ridículo y absurdo y hoy te bloqueo, mañana te desbloqueo. Estar jugando a ese, me parece absurdo. El príncipe Harry podría quedarse sin biografía. Según la experta en biografías reales, Tina Brown, el libro que explicaría las dificultades que vivió el príncipe Harry dentro de la familia real, podría no ver la luz, ya que eso acabaría de cortar la difícil relación que ya mantienen. Los abogados de Buckingham Palace están haciendo todo lo posible para evitarlo y su fecha de salida estaba acordada para este otoño. Veremos si finalmente se revelan los misterios de la corona. Madonna, ¿insinúa que es gay? Si fallo soy gay, ese fue el mensaje que Madonna puso en este video para dar a entender a sus seguidores que supuestamente las prefiere a ellas. Opinen ustedes mismos. Por otro lado, Iker Casillas, exjugador del Real Madrid y de la selección española, supuestamente salió del armario a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, se trató de la broma de unos hackers que se hicieron con el control de su cuenta. De hecho, él mismo explicó el robo del que había sido víctima y pidió disculpas. Verdad. Bueno, a ver, eso de que supuestamente le hackearon la cuenta, eso no ha convencido a absolutamente nadie. De hecho, la gente en España, que estuvo hablando con ellos, con algunos compañeros periodistas, lo que piensan básicamente es que esto fue una broma de muy mal gusto, que fue un dardo envenenado que lanzó contra la prensa que desde hace algunos meses no paran de verdad de inventarse que se está con una, que se está con la otra. De hecho, hace una semana se inventaron que supuestamente estaba con la viuda de otro portero que lamentablemente falleció hace algún tiempo. En total, al final le respondió, se lo tomaron bastante mal, este juego machista de decirle a la prensa que es gay, se lo tomó sobre todo bastante mal Josh Carvalho, que fue el primer jugador de fútbol que salió del armario y que básicamente le envió a través de las redes sociales un mensaje a Iker Casillas y le dijo, bromear sobre salir del armario es decepcionante, es un viaje difícil por el que tienen que pasar personas del colectivo. Ver a mis referentes y leyendas del fútbol, de reírse, sobresalir del armario es sumamente irrespetuoso. Hasta el Real Madrid dejó de seguir la cuenta de Iker Casillas. O sea que... Esas son palabras mayores. Yo lo voy a dejar de seguir. Ya, ya me enojé. Bueno, a mí me... Yo creo que le salió el tiro por la culata, como decimos en Venezuela, quiso hacer una mueca y le salió un chiste. Madonna también la veo haciendo lo mismo, la veo... ¿Esa era Madonna? Bueno, ya, está irreconocible. A mí se me cayó de un pedestal, Madonna, desde hace tiempo. La veo descontrolada, la veo buscando en qué palo ahorcarse. Otra frase muy conocida, coloquial, venezolana. Madonna, no sé qué le pasa. Se manipula el hecho de la salida del clóset y se manipula la opinión pública y queda muy feo. Es una falta de respeto, estoy de acuerdo contigo. Ahora está bien, ahora está bien jugar con eso. ¿Es en serio que haya caído tan bajo, Madonna? No, yo ahí te difiero un poquito contigo y perdón que te lo diga. Yo creo que Madonna está más allá del bien que del mal. Yo creo que amor es amor en cualquier índole. Y yo creo que Madonna es uno de los íconos que más apoya a la comunidad desde sus inicios. Y yo creo que más bien está diciendo, no me importa lo que digan. ¿Y cuál es el mensaje? Porque aparte las acciones que uno hace no nos tienen por qué definir ni como seres humanos ni nuestro género. La verdad, ella lo hizo, yo siento, por, ay, miren, lo que ustedes dicen de mí me vale. Pero nadie está diciendo nada de ella. Ella se está aprovechando de una oportunidad que le está afectando a otro. Yo creo que Madonna está más allá del bien que del mal. Ella se está hundiendo en el fondo del mar y está dando pataletas de ahogado. No. Muy peor. Doctora, ¿por qué todavía en esta época todavía salir del clóset o hablar de tu orientación sexual está visto así como un tabú? Es que realmente es una falta de respeto muy seria. Porque la gente que no ha tratado una persona homosexual, que yo lo he hecho, en ese proceso no sabe lo que sufre una persona. Tiene que enfrentarse a sus padres. Tiene que enfrentarse a la sociedad. Le tomó mucho tiempo aceptarse. A la familia. Sí. ¿Ok? Hay gente que nunca puede hacerlo. Que nunca puede hacerlo. Se muere sin hacerlo. Exacto. Y nosotros somos responsables. Porque ningún gay eligió ser gay. O sea, tú no naces gay, por más que lo hayan dicho. Eso ya está re que te he comprobado. El gay se hace, no nace. Entonces, él no tiene la culpa de lo que él. En cualquier caso, hay un tema genético ahí. No, no. Gracias, doctora Nancy. Esa fue mi tesis del PHD que yo hice en sexualidad. En cualquier caso, digo, se nazca o no, que yo ahí tengo mis diferencias. Obviamente usted tiene sus conocimientos. Pero sí es verdad que al final, lo único que diferencia a un homosexual o no, es con quién se mete en la cama. Y eso solo le interesa a la persona. Entonces, hay que dejar de catalogar y de etiquetar a las personas. Señores, que cada uno con su cuerpo haga lo que le da gana. Porque es lo único que nos diferencia o que les diferencia. Alex, doctora, yo quiero que usted le responda, no solamente a Alex, sino al público, pero luego de la pausa. Con muchísimo gusto. El tema está increíble. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Bravo! Increíble. Hay el grupo con todas sus letras. Yo no sabía entonces. ¡Gracias!